ingenio destreza y conocimientos son algunos de los elementos utilizados por un grupo de siete jóvenes que conforman las empresas ninfus de sin estudio y nicaragua binari s a creadores de una nueva opción de entretenimiento para los amantes de los juegos hablamos de nikabird una plataforma multimedia que permite el desarrollo de este juego el cual es bastante similar al ya mundialmente conocido angry bird estamos jugando uno de estos juegos verde los pajaritos y de pronto fue como que hoy sería salvaje que tuviera tal cosa y tal cosa y tal cosa y después fue como que hoy es porque nosotros no hacemos nuestra propia adaptación de juego y tratamos de hacerlo todo 100% nicaragüense y que principalmente también cuidando de que tuviera saber el nivel de tanto de gráfico como de experiencia tecnológica a nivel de todas las aplicaciones que se están haciendo en el resto del mundo enfocado para el nicaragüense para que el nicaragüense sienta empatía se sienta identificado salar de que estamos acostumbrados que estamos en un juego y vemos todos los lugares del mundo nueva york y la verdad es que pues ya a modos locales como que es rico o sea es jugar algo y que vos sepas mira el mombacho el momotombo el guardabarranco o los nidos de oro péndula esto y lo otro y todo ese montón de detalles que tomamos en cuenta pues este en el en el juego y queremos desarrollar una pequeña aplicación para demostrar que también podemos hacer aplicaciones de contenidos y de texto de temas etcétera y bueno eso podría ser una meta inmediata para para culminar el ejercicio de demostrar que hay capacidades para hacer aplicaciones de este tipo y del otro tipo es decir de aplicaciones informales como este en el sentido del entretenimiento y aplicaciones formales que pueden llenar la necesidad de sustentar las necesidades de empresas quienes desean contar con la aplicación en sus móviles y cuentan con el sistema android únicamente tienen que ingresar al icono de tienda y buscar la aplicación nicabird la cual puede ser descargada de manera gratuita además ésta permite interactuar con otros usuarios e intercambiar los resultados obtenidos durante la travesía en el juego